O sea, ¿pueden tener las dos piernas y ser infeliz? O sea, ¿puedes ser pobre, gustar un matrimonio horrible o tener un defecto en la cara? ¿Por qué tu iluminar está tan culero? Pues no. Pero lo que voy a decir es que tener una discapacidad no tiene que ver con ser feliz, ¿o no? Pues como el Kike, güey, ¿sí supiste? No, no pasa nada. Pues usa un Facebook, ¿qué va a ser papá? Tengo que decirte algo muy importante. Hola, oye, ¿traes encendador? ¿Y si pudimos saber para los dos? No, pues si no ha cenado, pídete una es tuya, otra es yo. ¡Ey! No. ¿No crees que quiera... ¿Qué? Pues voltea. Viene con una pareja y, pues, le gusta tu reloj. ¿Y si tú te quedas, güey? Pues... O bueno, puede ser que esté caballando yo o no sé si quieres que tú. Me sale a barrar mientras lo que voy a barrar, ¿no? Sí. ¿Mineral o natural? Sí. ¿Mineral o natural?